El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que sí hay condiciones para regresar a clases presenciales a finales de este mes. Sin embargo, en Puerto Vallarta, muchas escuelas tienen daño estructural o no cuentan con servicios básicos, por lo que el mandatario hizo un llamado a los directores a que se acerquen al municipio a fin de garantizar que el regreso sea lo más seguro posible. Tenemos condiciones para regresar. Decías, no pareciera tan importante. Me parece no solamente importante. Me parece urgente que los niños regresen a las aulas. Estamos viendo afectaciones serias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación a distancia no sustituye ni al maestro, ni a los compañeros, ni a las aulas. Y coincido en ese sentido con el presidente de que esta es una decisión inaplazable. El principio es muy sencillo de explicar. El virus va a estar entre nosotros mucho tiempo más y tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Si nos cuidamos todos y hacemos las cosas bien, el regreso va a ser un regreso seguro. Asimismo mencionó que aquellos padres de familia que no quieran llevar a sus hijos a las aulas están en toda la libertad y se respeta su decisión, por lo que tendrán la opción de continuar con las clases virtuales, ya que el modelo será optativo. Si hay alguna escuela que en específico haya sufrido algún robo o algún desmantelamiento de instalaciones, estamos a tiempo de arreglarlo. Le pediría yo al presidente poder echarnos la mano para actualizar la información que tenemos, porque si a lo mejor se robaron los cables ayer, pues no está eso presupuestado en el diagnóstico que tiene la Secretaría de Educación. Indicó el mandatario estatal que cuidando las medidas sanitarias, el riesgo de contagio baja, ya que los contagios se dan en los lugares en los que se baja la guardia, no se usa el cubrebocas y no se respeta la sana distancia, por lo que confía que habrá en las escuelas una gran organización. Además, reiteró la propuesta para aquellas personas que no se sientan seguros de que sus hijos sigan estudiando a distancia, ya que nadie está obligado a mandarlos a la escuela, pero ya no se puede seguir retrasando el regreso a clases presenciales. Con imágenes de Daniel López e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.